Bueno, nos encontramos en Foz do Iguazú, a mis espaldas se encuentra el centro de fronteras, ya estamos ubicados desde el ingreso, lo que sería, al lado brasilero, y vamos a buscar información con respecto a toda esta problemática que viene pasando durante esta última semana. Recordemos las medidas de Brasil, donde dijeron que, bueno, justamente los trámites migratorios que tenían que realizar para el ingreso a los argentinos que venían a Argentina hacer todo un nuevo trámite migratorio, donde hay un QR, donde uno carga el QR y tiene que justamente pasar por migraciones que se encuentran a mis espaldas. Vamos a buscar información, vamos a ver si podemos hablar con alguna autoridad del lado brasilero que nos explique un poco más cómo se encuentra la situación al respecto. Nosotros quedate ahí, que te vamos a traer todas las novedades desde el lado brasilero. Bueno, miren la larga cola ubicada en lo que es el ingreso a Brasil. Vamos a hablar un poco con los turistas que se encuentran acá ubicados. Vamos a preguntarle de qué parte de Argentina vienen, si son de Argentina o no. Bueno, vamos a hablar con la gente un poco al respecto. ¿De qué parte de Argentina son? ¿De Argentina? No, yo de Buenos Aires, brasilero. De Brasil. De Brasil. Bueno, vamos a preguntarle, ¿estabas al tanto de las nuevas medidas del ingreso a Brasil? No. ¿Hace cuánto están esperando? Yo llegué recién, pero se ve que hace bastante la gente. Llegaste recién. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué? ¿La fila no avanza? ¿Cómo viene el...? No, tranquilo, no sé todavía. Hace cinco minutos que estoy. Bueno, perfecto. ¿Nos vamos? Bueno, el brasilero... ¿Cómo estás? ¿Estabas al tanto de las nuevas medidas? Sí. La verdad que nosotros que trabajamos con los turistas, para nosotros no es tan bueno, porque terminamos que tenemos que atrapar, atravesar casi una hora. Pero es las nuevas reglas, entonces tenemos que hacerlo como es necesario, ¿no? ¿Y qué es lo que le piden al turista acá al momento de ingresar? Pasaporte para que puedan pasar y cruzar la salida a Brasil, después para hacer el ingreso en Argentina. Y se piden todos esos requisitos, el que no los tiene, pega la vuelta, como se dice. Sí, eso. Bueno, ¿y ustedes acompañan a los turistas? Yo soy guía de turismo. Guía de turismo. Bueno, ¿se complican entonces las cosas? Mucho, mucho. Para nosotros es terrible. Bueno, continuamos avanzando un poco. Que tenga buen día. Dale, gracias. Gracias. ¿De qué parte de Argentina? ¿Son de Argentina? No, de Brasil, Francia. Francia, de todos lados. Hay muchos turistas acá ubicados. Bueno, seguimos avanzando un poco. Gente iguazuense, gente de Iguazú. Bueno, ¿de Iguazú? Sí, de Iguazú. Bueno, vamos a preguntar un poco. ¿Estaba al tanto de las medidas que se realizan ahora para ingresar a Brasil? Que algo sorpresivo. ¿Sí? ¿Sorpresivo? Sí, sí. La verdad que no esperábamos esto. Pero, qué sé yo, si hay que esperar. ¿Y hace cuánto están esperando? Dos horas. ¿Dos horas aproximadamente? Más o menos. O sea, que demora completamente todo. Lo que era antes, ¿no es cierto, el ingreso? Antes era, digamos, vía libre. Se podía ir y volver en el día, siempre y cuando no te quedaba más de 24 horas. ¿Y usted como trabajador del volante, esto perjudica, no es cierto, al turismo? Y el culaque va a poder hacer dos o tres viajes así anteriormente y ahora tenés que hacer uno solo porque te demoran tres horas para ir, tres horas para volver. Aquel que trabaja en el volante se lo piensa mil veces antes de hacer un viaje a Brasil. Y tenés que, fíjate, por ejemplo, ahora lo que no conviene venir, si vas a Ciudad del Este no conviene venir por acá. Y no, te conviene ir por la balsa, que es mucho más rápido. Estamos hablando encima, dos horas de ida, dos horas de vuelta, totalmente complicado. Mirá, vos tenés dos horas acá, tenés más dos horas para cruzar en Paraguay y tenés cuatro. Y tenés más o menos ocho horas perdidas. Aproximadamente. Sí, más o menos. Bueno, entonces, bueno, esta es la situación. Muchas gracias. Esta es la situación. Vamos a ver si hablamos con más gente. Ahora, desde el lado del ingreso, ¿no es cierto?, al país argentino. Porque recordemos que este trámite se hace en ambos lados. Así que vamos a ver un poco cómo es el trámite del ingreso aquel que es, bueno, de Argentina o aquel que es turista. Vamos a ver si hablamos con algún responsable. Quédate ahí, no te lo pierdas. Información desde el Paso Fronderizo. Información desde el Paso Fronderizo.